Y ahora sí, ¡que se oiga la bota! Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro Gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro Gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro Gavilán Le dirás al caporal, que se venga por la orilla Que la puerta del corral tenga lista la vaquilla Y se vinieron primo, puerta, puerta, puerta Ya nomás, ya nomás, zapatellele, zapatellele mija Y échale agua a la pista compadre que se levantó la polvadera Abre, 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 eso, eso compadre y dice La vaca era colorada y el becerrito era mono La vaca era colorada y el becerrito era mono Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro Ay pa' toro que ya va, ya lo lase, ya lo amarré Ya lo pelé, ya lo tumbé, ya se lo eché Ya lo acerré, ya lo monté, ya lo capoteé Ya se lo eché, eso no sé, ay si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Toma, 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 torito, toma, torito de la barranca Si quieres comer salite, torito vinca las trancas A pa' toro que allá viene, a pa' toro que allá va Mi pensamiento va y viene, mi pecho con gusto se halla Lo habito en un jacalito por grande la muralla Y así lo bailan en Zagateca Y no hay a flor que me sale a canes musical De la barranca Y así lo miss Y así lo que me sale a canes musical En soluc dort De la barranca De la barranca Bien, con nosotros Tanten Gracias por ver el video.